Alianza Petrolera prepara su juego el próximo domingo enfrentando al Atlético Bucaramanga. Es trabajar, seguir ilusionándonos de conseguir buenos y mejores resultados cada día más. Eso es lo que pasa por nuestra cabeza, por la de los jugadores y bueno, hemos tenido un buen inicio de semana y esperamos pues trabajarla bien, planificarla bien, ejecutarla bien. Alianza hace cuatro fechas que no pierde en la Liga. Es por eso que el conjunto petrolero trabaja para seguir con pie derecho. No, cada partido es distinto, cada rival tiene ideas de juego diferentes. Nosotros tenemos que fortalecernos en nuestra idea, en la tenencia de la pelota, en la posesión, en una circulación fluida, en nuestro ataque. El amarillo y negro cada fecha está más cerca de dejar el descenso. El equipo petrolero se encuentra a dos puntos de la casilla 18. Fuerte, fuerte. Este equipo hasta en momentos adversos ha estado fuerte. Nunca ha perdido su forma deportiva, nunca ha perdido su vida de juego y bueno, hoy que gozamos de buenos resultados, yo creo que está más fuerte todavía, más unido. Las estadísticas entre petroleros y leopardos muestran que se han enfrentado en once ocasiones, arrojando ocho victorias del Búcaro, dos empates y una victoria de Alianza. Y teniendo en cuenta la idea que trae Bucaramanga, que es un equipo con una buena estructura, con buena experiencia, con jugadores de muchos años y de mucho oficio. Alianza Bucaramanga, próximo domingo a las 4 de la tarde, en el Municipal Daniel Villa Zapata.